Para la máquina, para operar la máquina son dos. Uno para el... Siempre, por cualquier máquina que va a operar. Son dos, siempre. Ahora, si tú tienes a un extrusorista y al ayudante que te va a encargar de llevar el cordón, porque este cordón no puede estar tirado en el piso. Al prender el panel de control, tú solamente gradúas y pones HDP y ya está. Ya no estás controlando y colocando manualmente la temperatura. O sea, colocas el material, HDP, PVC, LDP, presionas Next y ya está programado. Ya no tienes que medir nada. Ahora, si quieres un control de calidad más excesivo, ya colocas ese aparato. Si tienes ese aparato. Pero ya gradúa automáticamente la temperatura del HDP. Igual, tarda 10 a 15 minutos el calentamiento. De la misma forma, para el enfriamiento, presiona acá el panel digital y pone a apagar acá la parte del calor y esperan también de 10 a 15 minutos hasta que acá en la misma pantalla le va a marcar que está descendiendo. Cuando quede en cero, ya ahí apagan el equipo. Y este es el accionamiento del extrusor, del material. Y esta es la velocidad. Proyectar menú, poner material. Está en español. Poner material, mueves hacia abajo, hacia arriba, llegas al material de HDP que tú quieres, presionas el centro y ya está. Precalentamiento, material de extrusión. Y vas. Acá no necesitas presionar nada porque esto ya pesa como 10, 12 kilos. La máquina, la Fusion pesa 7 kilos. Entonces no hay meter presión. El aporte cambia. Siempre está marcado con una marca roja. Por eso, en ambos lados. Pero siempre buscando su ubicación, donde usted está soldando, del otro lado colocan el aporte. La persona que le va a ayudar tiene que estar... Préstame el aporte, por favor. La soldadura. Tiene que estar con un trapito, limpiando y que no esté mojado, no esté con tierra. Este clígica. Este se quiere reemplazar al ayudante y comenzar a accionar el botón. Esto va a avanzar, pero esto nunca va a caer. Lo va a limpiar, lo va a limpiar, lo va a limpiar. Es una limpieza extra ya. De rato en rato va girando el paño porque se va a llenar de polvo. Y lo principal que no esté esto húmedo, no esté mojada, no tenga tierra porque... Uno, que la soldadura te va a salir mal y el equipo también se va a dañar. Cuando tú estás haciendo un parche de una membrana, este es el parche, este es el parche y dejan la extrusora acá, aquí el polvillo, y como esto está caliente, todo el polvo se va acá y esto se vuelve negro. Entonces lo ideal es cuando vas a hacer la reparación, aunque sea apúntala hacia allá, así. Sepáralo un poco y allá molas.